Escucho bien, Jimmy. Qué gusto verte y escucharte a los tiempos. Hay un poco de eco, ¿no? Me escucho el retorno yo. En todo caso, estoy bien, gracias a Dios. Aquí vinieron dos de mis hijos, mi hija llega hoy día, van a estar los tres. Es una gran felicidad. Y acabo de superar el COVID, sí sabes, ¿no? Estuve con COVID y como tenía las dos vacunas, pues, una fuerte gripe, cuarentena, pero gracias a Dios, hay peligro que me salve. Seguimos adelante. Economista, ¿Omicron fue la variante? No le pregunté el nombre al virus, pero sí me dio. Bueno, ocho con cuatro minutos. Mira cómo se te ríe aquí en la China. El problema es que la China es un caos, ya la voy a hacer salir del estudio. Una más chinita y te saco del estudio. Bueno, a ver, economista, ahora sí hablando en serio, porque son temas muy serios los que se han venido ventilando en los últimos días, sobre todo cuando Leonidas Isa ha hablado de la necesidad de formar un gran frente de las izquierdas, le llamó él. Mi pregunta es, ¿cómo ve Rafael Correa la opción de que se forme, y primero si cree usted posible, que se forme un gran frente centro-izquierda entre las izquierdas y la Conalle? Todo es posible. Si es la generosidad suficiente, si es la responsabilidad suficiente. Pero para empezar, yo no creo un gran frente de las izquierdas. La situación del país es tan grave que el frente debe ser un frente patriota, democrático, bienvenido. Si hay gente derecha, honesta, comprometida con el país, la vamos a excluir. Entonces, el frente es más amplio, en función de un programa, no tenemos que querernos, no tenemos que coincidir. Sí tenemos que tener un mínimo de confianza política, mínimo de principios y valores, que es lo que alguna gente no entiende. Hay gente que ya cruzó líneas rojas que de eso ya no se puede volver, ¿no? Sería perder más que ganar. Entonces, con esas características, formar el frente es más amplio, porque la situación del país así lo exige. Claro, usted no lo llamaría, en todo caso, el frente de las izquierdas, ¿no? Una especie de pacto, una cosa un poco más ilegal. Una gran alianza por la patria, pero además, todo el mundo se dice de izquierda en el país, pues. ¿Tú crees que el propio, la propia Conalle? Ahora está Leonidas Issa, no lo conozco. Tengo una buena impresión de él, pese a que nos ha insultado, nos ha hecho ladrones, en las marchas pedía agarradía a los correístas. Pero tú crees un tipo frontal, valiente. Pero Luis Maca fue de los transitorios, pues. Fue cómplice de Trujillo. Se quedó calladito cuando Moreno le ofreció eliminarle a UNASUR y regalarle el edificio de UNASUR para la universidad indígena que él había creado. ¿Tú crees que eso es de izquierda? ¿Tú crees que una Lourdes de Estiván es de izquierda? ¿Tú crees que un Yacu Pérez es de izquierda? Entonces, cualquiera puede decirse de izquierda. Otra cosa es serlo. Y ser izquierda inteligente. Porque además es izquierda cavernícola, que cree que estamos todavía en una revolución industrial. O es izquierda con indigenismo infantil. Que cree que el buen vivir en la premodernidad. Yo no me siento en absoluto identificado con esas clases de izquierdas. ¿Quién debe ser el filtro para calificar quiénes son los auténticos de izquierda? ¿Y quiénes son los buenos de la derecha? No clasifiquemos en buenos y malos. Sentémonos a conversar en función de objetivos nacionales. Pero sí con fundamentos, con valores, con principios. Sin gente que haya pasado líneas rojas. Según Ayala Mora, se dice de izquierda. Es un corrupto completo. Cómplice de Moreno. ¿Tú crees que le haría bien a un frente patriótico, democrático, cuando ha demostrado falta de patria y falta de democracia? Yo estoy seguro que va a quitar más de lo que da. Entonces, no podemos, en función de supuestamente la unidad, sacrificar los verdaderos fundamentos de la República, como es la verdad. En función de la verdad. Sin darle la razón a los que nunca han tenido. No significa que, bueno, tú hiciste esto y te vamos a sancionar y te vamos a perseguir. No. Pero no podemos darle la razón a quien no la tiene, porque algunos pretenden eso. No, no, está bien. Ha habido errores de parte y parte. No es cierto. No es cierto. O sea, los perseguidos, los encarcelados, los agredidos. Hemos sido nosotros, porque hemos sido la única verdadera oposición al gobierno de Moreno y al gobierno de Lazo, que nadie se engañe. Pachacuti pactó con Lazo. Nosotros hablábamos claramente con Lazo en función del país. Nos traicionó y pactó con Iori, pero incondicionalmente, para darle todo. No en función del país, en función de espacios políticos, la politiquería de siempre. Entonces, no es cierto. No es cierto. De mí nunca esperen eso. Ese es mi problema. Yo soy muy mal político, porque la política no es en función de la verdad, es en función del poder. Entonces, no es que te dé la razón porque la tienes, sino porque eres el más poderoso. Yo jamás podré hacer eso. Jamás le podré dar la razón a quien no la tiene. Usted ha conversado ya con interlocutores de Leonidas Issa sobre la posibilidad de conformar este gran frente que usted lo ve como más amplio. No, no he conversado con Leonidas Issa. Solo conozco sus expresiones públicas. Y enseguida nuestro propio compañero, porque hay algunos compañeritos que tienen fijación con el mundo indígena. Mi vocación toda la vida, di un año de mi vida para trabajar con los indígenas. Mi sueño es ver a los indígenas fuera de la pobreza. 500 años de exclusión, de marginalización. Pero hay que saberlo hacer. Y hay que ayudar al pueblo indígena. Eso no significa legitimar cierta directiva indígena que se han vendido al poder de turno. Pero hay compañeritos que mitifican esto. Entonces, un dirigente indígena ha ido a la unidad. Vamos a la unidad y contento y la culpa es de todo. Y aquí no pasó nada. No, eso no aporta. Créeme que si aportara fue el primero en hacerlo. Pero ya tengo algunas canas para caer eso en esa ligereza. La unidad en función del país, en función de un acuerdo programático y en función de la verdad. Sin darle la razón a los que nunca la han tenido. ¿Cuáles son esas líneas rojas que pondrían, digamos, un límite a la conformación de este frente? Los que se prestaron para todo, pues. Para tenerlo primero a Moreno y luego a Lazo. Por ejemplo, un Ayala Mora, te di el ejemplo. Por ejemplo, los sectores de izquierda democrática que se han vendido con una vergüenza. Pobre Rodrigo Borja. ¿Cómo se sentirá con todo lo que han claudicado esos pseudo dirigentes de la izquierda democrática por un mendrugo? Con grandes sectores de Pachacutec. No Leonidas Issa. Leonidas Issa ha sido frontal, ha sido auténtico, si cabe el término. Pero otros, acuérdate que hasta dijeron que las escuelas del milenio eran malos para reabrir las escuelas unidocentes. ¿Por qué? Porque de esa forma controlan a las comunidades. Entonces no les importa a su gente, no les importa condenar a los más pobres a la peor educación. Les importa mantener el control político. Con esa clase de gente está irresponsable. Con ciertos sectores del MPD que se vendieron a Moreno, que han destruido la educación, la salud. Por favor, jamás yo podría identificarme con ese grupo. A mí me identifican valores, principios, amor de patria, antes que ideología. Y si eso hay, por supuesto que hay en izquierda. Pero si hay en la derecha, bienvenidos también. Hay que formar un gran frente atriótico y democrático. Con diferentes matices ya está lanzada la idea. Por el lado de Leonidas Issa, por el lado de Rafael Correa. Bueno, pero alguien tiene que tomar la iniciativa y decir, bueno, vamos a nombrar delegados, nos vamos a reunir tal día, empecemos a trabajar. O estamos todavía muy temprano y todavía está lejos la elección del 2025. Estamos en Navidad. Estamos muy tarde. Estamos a fin de año. Estamos muy tarde. Esto no es electoral. Pero mira, Jimmy, ¿qué es UNES? No era un gran frente progresista. No estaba ahí Centro Democrático, no estaba ahí Frente Mujeres, la Federación Ecuatoriana Indígena. Si ya se llamó esa gran unidad y en lugar de ellos adherirse a esa gran unidad progresista, se adhirieron al gobierno de Moreno, se adhirieron después al Lazo con el nulo ideológico. Y no te engañes, la heridencia indígena trabajó a favor del Lazo. Y un poco con el criterio de que si ganamos nosotros no nos vamos a poder votar del poder, para el Lazo sí. Entonces tampoco nos vamos a prestar esas cosas. Entonces el llamado está hecho hace mucho tiempo, pero nuestros propios compañeritos pecan de aquello, ¿no? Cuando nosotros hacemos el llamado, no pasa nada. Si lo hizo los nidos isas, ah, dirigente indígena, entonces todos vamos rapidito a ponernos en línea. No, compañeros, lo importante aquí del país, la verdad, unidos en función de superar la gravísima crisis que enfrentamos, bienvenidas todas y todos, todas las personas de buena voluntad. ¿Cree usted que este frente debería empezar a operar en el evento de que se consolide ya en las elecciones del 2023 en las seccionales? Mira, no se engañen también en algo, ¿no? Algunos nos dicen estamos hambrientos de poder, no entienden nada. ¿Cómo sacas al país de su desarrollo sin el poder? O sea, siempre va a lugar, va a haber lugar para la beneficencia, para solidaridad espontánea, pero eso no va a sacar al país de su desarrollo. Lo va a sacar el poder político, como lo hicimos durante el 2007-2017, porque es innegable, han tratado de prestigiarlo, pero es innegable el cambio que hubo en esos 10 años, el salto cualitativo, cuantitativo, pero rompimos todos los esquemas, o sea, de la peor vialidad, infraestructura en la región, pasamos al segundo lugar, el sistema educativo que más avanzaba, autosuficiencia eléctrica, tantas y tantas cosas que se hicieron. Entonces, se trata de sacar al país, insisto, del subdesarrollo, y eso lo hicimos durante 10 años. Ya se me fue la idea si me repite la pregunta. No, no, ya no. Sí, estábamos hablando de que si creía usted que en las seccionales debería ya funcionar el frente. Si nadie se engañe, para eso se necesita el poder político. Si no, no cambias el país. Mira lo que está pasando con el poder político en manos de los banqueros. Están desmantelando al Estado. Van a privatizar el Banco del Pacífico, se eliminaron los impuestos a la herencia y le cargan impuestos a la clase media, que legitimaron el blanqueo de capitales. Así nunca vamos a salir de su desarrollo. Entonces, para rectificar eso, nadie se engañe. Se requiere el poder político. Ahora, como dice el Papa Francisco, Fratelli Tutti, la última encíclica, es una maravilla. La única legitimidad del poder político es el bien común. Se requiere el poder político para gobernar en función de ese bien común. No en función de los banqueros, no en función de su negocio, no en función de fijaciones ideológicas, en función del bien común y así sacar al país de su desarrollo. ¿Usted reclamaría para la revolución ciudadana, no digo manejar esa palabra es muy desagradable, ¿no? Pero coordinar este frente de amplio, como usted lo ha manifestado, con los mejores elementos de cualquier línea política. Aquí se tiene que ejercer la generosidad y la responsabilidad de patria. Pero, ¿cuál es la mayor fuerza política de izquierda del país? Pues resulta que no somos de izquierda, que no somos mayor fuerza política. Nuestros propios compañeros algunas veces en redes empiezan a discutir como que si somos un fracaso total, como que si no existimos. Perdimos las elecciones en abril por nuestros propios errores, pero somos de lejos la principal fuerza política del país sin partido político. Acuérdate que el Centro Democrático tuvo que prestar el número para inscribirlo, pero algunos reflexionan como que si todos hemos hecho mal, como que si no existimos, como que si nos arrasaron en las elecciones de abril. Somos de lejos la principal fuerza política y eso no se puede obviar, pues. Entonces, si haces un gran frente, la principal fuerza política de este país debe tener algo que decir. Ahora, economista, usted está hablando de la necesidad de ser generoso, pero no es generoso decir, bueno, soy generoso, pero como yo soy la principal fuerza política, yo un poco coordino en frente. Eso lo entendí. Yo no he dicho eso, me entendiste mal. Entonces entendí mal. Pero entonces, ¿qué seré generoso? Nosotros somos la principal fuerza política, pero que venga un partido que sacó 2% y coordine. O sea, tenemos que conversar eso, pero hay realidades que no puedes soslayar de cuál es de lejos la principal fuerza política. Y por si acaso, yo puedo emitir algunos conceptos, no significa que los practique, soy de carne y hueso, no soy de hierro. Para mí lo más difícil cuando rezo el Padre Nuestro es perdonar nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Para mí lo más difícil es perdonar al que nos ofende porque me gusta la verdad, me gusta la justicia y eso se puede confundir fácilmente con la falta de perdón. Ahora, también la parte más linda de la misa para mí es cuando se dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar para salvarme. Para cerrar este tema, aunque seguramente Omar acotará algo más, sí está usted abierto a sentarse en Zoom, por lo menos, a conversar con Isa y con algunos otros actores sociales para comenzar a conformar el Frente porque, según lo escuché a usted, ya es tarde, ya hay que trabajar en eso. Si se hubiera hecho eso todo lo que no hubiéramos ahorrado, o sea, desde el 2017, con el fraude democrático que resultó Moreno, si hubieran anticipado elecciones, la historia del país fuera diferente. Algunos no entienden esta figura de anticipar elecciones. El propio lazo para el que iba a adelantar elecciones podía llamar a muerte cruzada, ahora dice que es desestabilización. La muerte cruzada, la anticipación de elecciones no es desestabilización, es una figura constitucional, es lo más normal en regímenes parlamentarios. Yo creo en regímenes presidencialistas, creo en poder centralizado fuerte para poder cambiar a América Latina con controles democráticos, pero flexible para evitar los fraudes como un Moreno, o evitar fracasos como Luzo Gutiérrez, como Maguat, o como el propio lazo. Entonces, por eso está la figura, artículo 130, 138 de Constitución, de anticipar elecciones. Es perfectamente constitucional, pero algunos no lo entienden. Si hubiéramos hecho ese frente en el 2017, constitucional, democráticamente, se hubiera mandado a la casa a Moreno, porque además el presidente en funciones puede presentar su candidatura, pero ese tipo no iba a sacar medio voto partido por la mitad, la historia del país fuera diferente. Si no se lo hizo en el 2017, cuando votó a la basura el programa progresista que ganó una basura e impuso el más corrupto elemental neoliberalismo, si se lo hacía en el 2019 después de que masacró a su propia población, la historia del país hubiera sido diferente. Pero para que persiguiera Correa lo mantuvieron a sangre y fuego, vino la pandemia y hoy lloramos lágrimas de sangre. ¿Cuántas decenas de miles muertos por haber mantenido un inepto y un gobierno clínicamente muerto en el poder? Hoy estamos repitiendo los mismos errores. Lo de Pandora Pepe es gravísimo. No se trata de ocultar el sol con un dedo, por favor. Por supuesto que era un caso de caos político, social o moción política que merece anticipar elecciones. Y Lazo se puede presentar como candidato para que sea el soberano del pueblo ecuatoriano y que lo ratifique en el mandato o rectifique el mandato. Lo que hicieron fue protegerlo por todos los medios y tenemos un gobierno severamente deslegitimado, sin credibilidad, sin solvencia moral, que es una vergüenza a nivel mundial y nos esperan tres años y medio con ese gobierno. El daño que le hacen al país es inmenso. Entonces, este frente debió estar constituido hace mucho tiempo, pero en buena hora más vale tarde que nunca si lo hacemos ahora y entre otras cosas, si es posible anticipar elecciones para que la gente pueda decir si Lazo creemos que está haciendo bien las cosas o no, ya no, usted nos ha mentido, lo de Pandora Pepe es inaceptable, lo de los motines en las cárceles es terrible, lo de la inseguridad es insoportable, así que preferimos otra opción. Economista, buen día. Omar Jair le saluda. Muchas gracias por su tiempo, economista. El tema principal de la entrevista como la promocionamos fue una evaluación del 2021 desde lo político y económico y me permito hacer una parte de evaluación política del 2021 muy importante, creo que fue quizás la más importante este año que fueron las elecciones, tanto primera como segunda vuelta. En una respuesta previa usted me dijo una frase que todavía me retumba en la cabeza, dice nosotros perdimos por nuestros errores. Usted lo acaba de decir y en parte lo comparto. Ahora, el tema es que y voy a la parte de las bases, cada vez que se retoma eso de los resultados de las elecciones, ah no, es que fue el nulo ideológico, el nulo ideológico y el nulo ideológico y el nulo ideológico y se está convirtiendo como en una barrera de negación, ¿no? o sea, perdimos porque fue el nulo ideológico, o sea, la culpa de los resultados de las elecciones fueron de otros, no de nuestra orilla. ¿Cuánto influyó verdaderamente el nulo ideológico? Porque inclusive, economista, usted en el tweet en el que publicó sobre Leonidas Giza, pero respondiéndole a Diego Ordóñez, usted pone él fue el que impulsó el nulo ideológico, usted también utiliza esa herramienta el nulo ideológico, ¿qué es el nulo ideológico? ¿Cuánto pesa? ¿Es una barrera realmente para poder sentarse a conversar con Leonidas Giza? No, pero hay que asumir responsabilidad histórica, en todo caso no hay ninguna contradicción, no son cosas excluyentes, pese al nulo ideológico, pese a la campaña sucia, pese a las decenas de millones de dólares gastados por Lazo en su campaña, pese a la impúdica, indecente, complicidad de la prensa de siempre, les podíamos ganar, entonces no es excluyente, no es contradictorio, podíamos ganar y perdimos por nuestros errores, la desunión, la gente que no busca ser útil, sino importante, el corregismo sin correa y las noblerías de siempre, pero, si es que por ejemplo no hubiera llamado el movimiento indígena y pachacute al nulo ideológico, ¿cuántos votos fueron? Un millón y medio, me parece, subieron como 800 mil, 800 mil votos, 800 mil votos del promedio histórico del nulo en la segunda vuelta, si no se hubiera llamado ese nulo ideológico, también ganábamos, entonces por supuesto que son corresponsables, llamar al nulo ideológico era darle la presidencia a Lazo, no se engañen. Ya, ahora, economista, vámonos a la parte económica del país, hagamos brevemente unas proyecciones para el 2022, a partir del 1 de enero entra en vigencia la reforma tributaria, hay sectores que alertan, bueno, el gobierno, el discurso del gobierno solamente afecta a un porcentaje mínimo de la población, pero hay personas que advierten que la situación va a ser muy complicada porque hay este cambio del sistema tributario, ahora es el RIMPE, se elimina el RICE, está el tema de las proyecciones, de las deducciones, está el tema del patrimonio, hay mucho temor sobre lo que se viene. ¿Usted cómo prevé la economía ecuatoriana para 2022 en un escenario en donde internacionalmente también estamos a la expectativa, está el conflicto en Ucrania, está el tema de las materias primas, está el tema portuario de los fletes, hay una serie de temas que vuelven complejas la situación, ¿cómo proyecta 2022 económicamente para el Ecuador y para la región también? Hay un tema gravísimo que ni siquiera se habla en el país porque nos ahogamos en lo inmediato, en lo coyuntural, ¿qué pasa si mañana ya no se requiere petróleo? El cambio, las nuevas tecnologías, el cambio de las fuentes energéticas en el mundo es brutal, Europa para el año 2030 está prohibiendo carros a gasolina, todo va a ser eléctrico, hay muchas fuentes alternativas de energía y nosotros seguimos dependiendo del petróleo y ni siquiera se habla de estas cosas. En todo caso, sobre la marcha de la economía, mira, era de esperarse, este gobierno no va a hacer nada, no cree en lo público, cree en su bolsillo, nos tenemos que poner contentos porque tienen 8 mil millones en Suiza, en reserva, en dolarización ni siquiera se requiere reserva monetaria para respaldar una moneda nacional que no existe, eso, 70%, 80% de eso no son reservas bancarias como nos han hecho creer, son depósitos del propio sector público que en lugar que en lugar de ser utilizados para reactivar la economía nacional estamos financiando a Suiza y hay gente que aplaude eso ni lo entiende pero lo aplaude, ya, entonces no están haciendo nada, por el contrario, sacando la plata del país, este año, gracias a la recuperación del precio del petróleo, vamos a crecer más de lo estimado, el 3%, pero el 2019, pero el 2020, decrecimos 8%, si el próximo año en el presupuesto está 2.8%, hagamos a crecer, todavía no recuperaríamos los niveles precrisis, algún rato lo recuperaremos porque la crisis fue causada por un factor muy puntual, muy grave, pero muy puntual, el coronavirus, cese ese factor, se recupera la economía, pero a qué costo, pues no es lo mismo recuperar en 6 meses que en 60 años, entonces eso es lo que no se entiende, esa es la razón de ser de la política económica, para superar las crisis con lo más rápidamente posible, con el menor costo posible y sobre todo decidiendo sobre quién cae el costo y de eso depende de quién tiene el poder, como el poder lo tienen los banqueros, el costo le han hecho pagar, en realidad no lo paga la clase traor y la clase baja, pero sí la clase media, media alta y alta, en la clase media alta los impuestos se multiplican por cuatro veces en algunos segmentos, se han reducido las deducciones que además es torpe porque eso servía para recaudar impuestos, cuando usted puede deducir de sus impuestos el pago al odontólogo le exige pues la factura al odontólogo, ¿quién antes de nuestro gobierno exige la factura a los médicos? Omar, ¿se acuerdan? Nadie, porque nosotros pusimos eso como deducciones, vestimenta, alimentos, médicos, todo el mundo pide su factura y ganamos mucho más de lo que perdimos, esta gente está dando marcha atrás y perjudicando grandemente a la clase media, entonces la política económica también decide sobre quién caen los costos, como están en el pueblo banquero, el capital financiero no paga nada, si hubiera estado en el poder lo hubiera hecho pagar todo a los bancos pues si tuvieron hasta utilidades en la tragedia que fue el año 2020 y en el 2019 también, como con tremenda crisis en el 2020 puede generar centenas de millones de dólares en utilidades, eso es inmoral como otros sectores, entonces se pudieron captar esas utilidades y financiar el presupuesto, no, aquí no le cobran 20 centavos a las utilidades bancarias adicionales y le clavan tremendos paquetazos a la clase media sobre todo media alta y alta, eso si es cierto, no es la clase baja ni la clase trabajadora pero si la clase media media alta y alta. Que puede ser la que moviliza quizás la economía y aparte se pierde un poco la cultura tributaria pero bueno ese es un tema uniendo la parte política y económica economista y aprovecho este espacio que no habíamos tenido tiempo de conversar con usted hace unos cuantos meses en este tiempo en este periodo se dio la votación la famosa votación de la reforma tributaria y se quiera o no se justifique o no quedará para la historia la abstención de UNES en la última de las votaciones de la reforma tributaria hasta el día de hoy hay muchas personas inclusive que lo apoyan a usted que apoyan a su proceso que dicen que pasó que les costaba si ya habían votado por la primera segunda tercera votación que le costaba a UNES apretar el botón y abstenerse en ese último momento si bien es cierto que hubo un informe de minoría que nuevamente porque proviene de UNES sencillamente porque viene de UNES se lo bloqueó ya pero la gente se pregunta ¿por qué UNES no apretó el botón en esa última votación? porque estamos cansados de ser tontos útiles como nos han utilizado Omar ya basta ya basta primero yo sé que nuestros propios compañeritos son los primeros en criticarnos alzamos la mano para cargar el muerto esa ley no es de Correa no es de las instituciones de Lazo y lo que han apoyado a Lazo el gobierno de Lazo es el que presentó la ley es el que la publicó inconstitucionalmente ¿qué es lo que hicimos nosotros responsablemente? hicimos un informe de minoría donde precisamente se recaudaba más que el proyecto de Lazo porque tampoco podemos ser irresponsables ciegos el país está en crisis se requiere una reforma tributaria pero que no la pague el trabajo humano las personas la clase media que la pague el capital entonces era una reforma sobre todo que afectaba a las 300 corporaciones más grandes del país se había hablado con Pachacuti con el Partido Social Cristiano y al final como siempre nos dieron la espalda y nos quedamos solitos con nuestra propuesta que la trabajamos tanto y después viene Pachacuti y presenta la moción de archivo y debemos ser los primeritos en apoyarlo ya basta esa ley estaba negada lo que pasa es que como no hay Estado de Derecho se hace lo que le da la gana y eso es consecuencia de la destrucción que han hecho estos 5 años esa ley estaba negada entonces nosotros decidimos podemos equivocarnos pero decidimos abstenernos primero para que no lleguen más con nosotros porque ellos debieron apoyar nuestro informe de minoría y segundo si rechazamos esa ley y ya no pasaba de ninguna manera cuáles hubieran sido los titulares de los periódicos no hubiera sido que Izquierda Democrática Pachacuti que son cómplices de lazo por demagogos esta vez si se fueron en contra no Correa revolución ciudadana obstruye al gobierno y si el gobierno es un desastre entonces la culpa no va a ser del lazo como lo hicieron con Moreno la culpa es de Correa ya basta nos negamos a seguir siendo tontos útiles nosotros hemos puesto los presos los perseguidos estos años y no vamos a aceptar tampoco los compañeros pueden estar inconformes lo que no vamos a aceptar jamás son epítetos como traidores o sea más sacrificio de lo que hemos hecho ya no nos pueden pedir compañeros finalmente economista dos últimas preguntas muy breves por favor se los solicito uno se aprobó en la asamblea nacional en la comisión de fiscalización un informe con respecto al caso de Alex Zapp apuntan directamente a usted a Andrés Abrao Banco Central que prácticamente el sistema Sucre se convirtió en un proceso una lavandería de las empresas de Alex Zapp que en estos momentos está detenido en Estados Unidos que respuesta le da a ese informe que lo vincula directamente a usted es una pena Omar que perdamos el tiempo en esas payasadas es un payaso lo único que le rescato es que es frontal él ha dicho que es por su odio que quiere perseguirlo pero el pueblo que continúa le paga la plata a ese payaso corrupto es una payasada el Sucre es un sistema de compensación eso existe en los acuerdos de Bretton Woods de 1944 ya han existido en América Latina existen entre Brasil y Argentina existen en Aladi y como cualquier sistema de compensación es un sistema de comercio puede haber trampa sobre todo la trampa no es por el sistema de compensación es por el diferencial cambiario en Venezuela cuando usted tiene diferencial cambiario tiende los deshonestos a sobrefacturar o inventarse exportaciones ¿por qué? porque si la exportación es 100 desde Ecuador a Venezuela que está comprando en Venezuela y usted dice me vale 1000 es sobrefacturación el gobierno venezolano le vende dólares a 1000 pero a la tasa oficial le vende 1000 1000 1000 lo que sea 1000 dólares pongamos a la tasa oficial ¿no? luego esa plata que le paga al Ecuador donde están sus compinches la mandan un tercer país lo mete por otra vía a Venezuela y lo vende al precio de mercado si el precio oficial era 10 le costó 10 cada dólar y el precio de mercado de 100 ganó 10 veces más por esa triangulación eso no es por el sucre es por el diferencial cambiario de hecho ya había sobrefacturaciones antes del sucre pero ese es así es el payaso de Avicencio y el país pierde tiempo en eso yo ni conozco Alex Sanz ni siquiera lo había escuchado nombrar hasta que el Ica lo había metido preso en Cabo Verde pero ahora soy cómplice de una nueva organización criminal ¿no? también van a sacar que es por medio de influjo psíquico seguramente el país debe rebelarse ante estos payasos que no les interesa el país solo les interesa sus odios pero están destruyendo al país están destruyendo la institucionalidad están destruyendo la verdad y todo pagado del bolsillo del pueblo ecuatoriano finalmente economista tras la elección de las nuevas directivas de la revolución ciudadana ha habido cierto sector de las bases que están inconformes hay mucho malestar tras el tema de la votación de la reforma tributaria mucha gente de izquierda que sí que tienen unos aires de purista pues no son bastante bolcheviques dicen no pues ya la RC dejó de ser de izquierda ahora pacta con la derecha ¿cómo toma esas declaraciones de gente que en su momento caminó recorrió el país apoyando sus candidaturas? mire soy sincero una de carne y hueso no se revelan de esto todo lo que hemos pasado todo lo que hemos sufrido yo tengo 47 juicios penales y parece que no no pasa nada tengo una sentencia 8 años de cárcel por influjo psíquico he embargado mis bienes me quitaron la pensión vitalicia ni a Dalá ni a Maguata le quitaron la pensión vitalicia porque nosotros no perseguíamos esto hicieron una ley retroactiva para quitarnos la pensión vitalicia y yo puedo trabajar Jorge está preso más de 4 años con placas de la infamia somos nosotros los traidores somos nosotros que ya no somos de izquierda nos estuvimos entonces ya nada vale nada existe no hemos hecho nada esa gente mejor que se vaya para otro lado sinceramente respeto mucho su opinión su posición pero no vamos a perder el tiempo con esa clase de gente debe haber confianza política en un movimiento político más aún después de todo lo que hemos tenido que sufrir estos 5 años si son tan puristas si son tan inteligentes creo que la revolución ciudadana es demasiado poco para ellos entonces tal vez deben buscar otros espacios economista la corte constitucional declaró inconstitucional la destitución de 23 jueces en el año 2019 ¿de qué manera esto les sirve a las personas a los ciudadanos que hoy pagando penas exiliados etcétera seguramente van a presentar si es que no han presentado ya demandas entre organismos internacionales de derechos humanos es letal es brutal lo que pasa es que toma tiempo la justicia a nivel internacional pero es contundente lo denunciamos se lo dio en los juicios a nosotros nos juzgaron tribunales ad hoc jueces puestos a dedo Iván León un juez que lo trajeron de Santo Domingo intercambiaba la sentencia con la secretaria de la fiscal están los videos están los mails todo un fraude procesal pero no pasa nada en el país eso es terrible eso se llama tribunales ad hoc puesto a dedo lo cual contradice todo el debido proceso todo el derecho humano entonces es determinante debería ser determinante el interior del país pero no va a pasar nada va a tratar de encubrirlo a nivel internacional es determinante lastimosamente eso toma tiempo entonces no es tan mala la corte constitucional digo yo o sea porque de repente hace algo bueno debe ser mala es su origen totalmente espurio se prestaron a cualquier cosa lo primero que dijeron fue legitimar decidieron fue legitimar lo que había hecho Trujillo para asegurar sus carguitos no aquí traten de maquillarse como quieran pero esa corte seguirá siendo espuria no es el buen juez no es el que de repente hace una sentencia correcta es el que siempre hace lo correcto la última consulta acá en el Ecuador se ha planteado ya no se ha dispuesto ya como obligatorio que en todas las instituciones bueno incluso en instituciones como prestadoras de servicios del estado en lugares privados en centros comerciales etcétera se debe presentar el carnet de vacunación es obligatorio está usted de acuerdo cómo funciona en Bélgica aquí no es obligatorio por supuesto formalmente no es obligatorio pero no puedes entrar a muchos sitios si no presentas tu certificado de vacunación hasta donde sea es el único país del mundo que lo ha hecho obligatorio pero yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo no se puede jugar con la salud pública el liberalismo el tranza no es mi libertad siempre y cuando el que te vaya a morir eres tú pero al final no solo te mueres tú sino que matas a toda tu familia al vecino porque contagia a todo el mundo entonces aquí está en juego la salud pública yo estoy de acuerdo con la medida grandes males grandes soluciones no se puede jugar con la vida de la gente gracias economista Rafael Correa ex presidente de la república por estos minutos de su tiempo que tenga usted un buen día feliz año si no hablamos feliz año gracias por esta oportunidad un inmenso abrazo a Guayaquil y a la patria entera gracias economista bueno un gran y feliz 2021 gracias 8 con 36 minutos 8 con 36 minutos